La jornada se realizó en el Parque Principal de San Vicente del Chucurí y el objetivo principal era mejorar y fortalecer las relaciones comerciales en la región para permitir que las familias campesinas y microempresas de Santander puedan dar a conocer y ofertar sus productos. El Ejército Nacional a través del programa FEN Colombia, para esta oportunidad Pasión Santander, está llegando a las comunidades de San Vicente de Chucurí. Una población que fue convulsionada en otros años por la violencia. Hoy, con la participación, el protagonismo de las instituciones y por supuesto, respaldando a la gobernabilidad, estamos haciendo un encuentro regional de emprendedores comunitarios, que lo que tenemos como objetivo es fortalecer el desarrollo, la integración económica y claro, que todo el mundo conozca que San Vicente de Chucurí es un territorio de paz, es un área recuperada, es algo que está en proceso de consolidación. Por primera vez, los productores y representantes de las centrales mayoristas estuvieron reunidos en un espacio propicio para conocer de cerca los productos agrícolas que se cultivan en esta región tan rica en variedad, calidad y diversidad. Es una victoria para nosotros poder estar acá, en San Vicente de Chucurí, con todas las autoridades y por supuesto, con los emprendedores comunitarios, para hacer que ese deseo de salir adelante se haga realidad de la mano de su Ejército Nacional y de la Alcaldía Municipal. En esta actividad, el Ejército Nacional demuestra el compromiso como es integrador y articulador para estrechar lazos entre la comunidad, las instituciones y empresas con el fin de contribuir al desarrollo de la región.